¡Oh! ¡Vamos Betún! ¡Ahora te quiero ver! Mirá Betún Va con todo Me encanta Betún Es un guacho No es un guacho El perro ideal para las enanas feudales ¡Sí! Mirá, no, no ¡Hola! ¡No! ¿Dónde es eso? Eso es cerca de... En Palermo ¡Sí! Estas dos... Ahí las vio, mirá A ver, a ver Ahí va Es un guacho ¿Qué es eso? ¡Me mata! ¡Oh! ¡No! Me mata, pero no le va a hacer... ¡Di una mano! Y le aparató el corpiño también.